Buenas tardes mis hermanos, el día de hoy estamos de fiesta aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe pues nos reunimos todos como pueblo de Dios para cantarle alabanzas, para estar un ratito con ella y platicarle nuestras penas, nuestros problemas, lo que nosotros querramos platicar el día de hoy es el momento más apropiado para estar un ratito con Nuestra Virgen Santísima María déjenme les digo que María no solamente es Madre de Dios sino que también es Madre Nuestra y por eso es que nos reunimos el día de hoy todos juntos como pueblo de Dios para estar un ratito con ella cantarle alabanzas, rezarle el rosario o lo que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón cualquiera que sea ese deseo se lo presentamos a Nuestra Virgen Santísima María y por eso precisamente vamos a presentarle a la banda que viene enseguida a cantarle las mañanitas para que todos juntos como pueblo de Dios le cantemos a una sola voz las mañanitas a Nuestra Virgen Santísima María ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Venga el aplauso para la banda La Chimiqueña!